Bueno, ahora sí, buen día. Les damos la bienvenida formal a esta última capacitación, la sexta capacitación del ciclo online de Conciencia Activa. La verdad que queremos agradecer a todos los que nos han venido acompañando en el ciclo y los que se fueron sumando en algunas. Nos parece emocionante poder compartir que educadores, personas interesadas en la temática se sumen un sábado al mes y nos acompañan en esta presentación y compartan las experiencias. Para nosotros esto es muy importante, así que de verdad queremos agradecerles a ustedes por compartir hoy con nosotros. Ya llevamos un ciclo donde pudimos hablar sobre la alfabetización ambiental, nos pudimos escuchar experiencias también de instituciones de personas con discapacidad, de una escuela también en Misiones, en Candelaria. Pudimos ver también lo importante que es el trabajo con la comunidad y nos pareció súper importante terminar y cerrar este ciclo hablando de la Ley Nacional de Educación Ambiental, que después ya más adelante nos la irán presentando y que nos queden las dudas a todos nosotros educadores y multiplicadores ambientales de, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es nuestro reto? ¿Y cómo vamos a poder aprender de esta ley? ¿Y cómo la vamos a poder seguir poniendo en práctica y seguir siendo más multiplicadores y concentrándonos más en el cuidado y la protección de la biodiversidad? Así que, bueno, no hables más, les voy a presentar a Alejandra Romeo, quien es la responsable del Departamento de Educación para la Conservación de Fundación Temayquén. Les cedo la palabra a Ale, que nos va a presentar hoy a nuestra invitada especial, que le digo que se van a llevar una información súper, súper buena. Así que, Ale, te cedo la palabra. Gracias, Laura. Bueno, bienvenidos a este último encuentro de Fundación Temayquén, del programa Conciencia Activa. Y como les comentaba Lau, tenemos una invitada súper especial que la voy a presentar, Eugenia Álvarez. Ella es bióloga, hace ya 26 años que se dedica a la educación ambiental, así que con una súper experiencia en un montón de ámbitos, tanto municipales como de formación docente, de formación técnico-universitaria, y en un ámbito no formal e informal, especial y particularmente. Y desde el año 2019, es la secretaria de Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y por su tonada se van a dar cuenta de que no es fueguina. Bienvenida, Eugenia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por esta cálida presentación. Ojalá podamos cumplir con las expectativas de todos y todas. Muy buena mañana, qué buen sábado para poder compartir estas conversaciones que tienen que ver con empezar a entender el rol de cada uno de nosotros en el proceso de educación ambiental. La verdad que muy agradecida de la invitación también. Con Alejandra nos conocemos de algunas partes del camino, y siempre ha sido un placer compartir espacios de trabajo, de construcción, y en este caso de divulgación. Así que bueno, yo estoy muy feliz de poder compartir esta mesa con ellos. Gracias, súper bienvenida, Eugenia. Y ¿querés empezar a compartir la pantalla hablando de compartir? Vamos compartiendo la pantalla. Vamos compartiendo la pantalla. Vamos compartiendo la pantalla. Ustedes me van a decir si va a estar todo bien en un ratito. Esperen un segundo. Está trabajando, está trabajando. Siempre nos pasa con la tecnología, sigue tranquilo. Quedó abajo. Es porque nos gusta tener nuestra atención. ¿Es cierto? Muy bien. Por eso nos va a ser reñada. Bueno, ahí se vio. Genial, perfecto. Se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, arrancamos. Arrancamos, si les parece. Bueno, como les comentaba, Eugenia tiene una gran trayectoria y todo lo que nos va a ir contando está vinculado con algo que es maravilloso de esta ley, que tiene que ver con cómo fue hecha y cómo se está empezando a implementar. Pero lo primero que vamos a hablar, la siguiente diapo, lo primero que vamos a hablar es respecto de la ley y qué fue promovida desde la participación y a lo largo de un proceso. Y de esto es lo que Eugenia nos va a compartir. Y nos hacemos una pregunta al inicio. Es que si realmente los cambios legislativos son oportunidades. Esta es una ley que ha tenido un camino bastante largo, que empezó mucho antes del 2021, cuando fue sancionada. Y es lo que vamos a empezar a ver. Y hablando de las oportunidades, Einstein tenía una frase que decía que en medio de la dificultad reside la oportunidad. Así que bueno, está bueno tenerla en presente. Y si vemos cómo sigue. La siguiente. Ahí ya estamos. Está dormida la compu. Tiene sueños. No ha desayunado aún. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, la ley para la implementación de la educación ambiental integral en el país es realmente un marco que nos permite empezar a avanzar en algo que es una deuda que tiene que ver con cómo vamos a seguir conviviendo ambientalmente como ciudadanos en este país. Sabemos que lo que tiene que ver con las acciones individuales inciden directamente, y por eso es que hablamos de educación ambiental, inciden directamente en el ambiente. Las acciones individuales no solamente de los ciudadanos de los ciudadanos de a pie, sino las acciones de todos los que toman decisiones. las acciones de las organizaciones, las acciones de las empresas. Todo impacta. El hacer o dejar de hacer impacta. ¿De qué manera lo vamos a estar haciendo? Esta ley nos marca el camino de cómo seguir adelante. Por eso es un marco para poder ir avanzando en una convivencia ambiental en el país. Y si seguimos, la siguiente... Y ahí le estamos dando el café con leche. ¿Será porque estás compartiendo la pantalla? El modo presentación tal vez es. Sí, capaz que está más lento, pero lo vamos a ir entonces. Lo voy a ir insistiendo a que pase más rápido. Ahí está. Bien, muy bien. Y bueno, lo que vamos a ver son los antecedentes. O sea, como decíamos, esto no empezó en el 2021. La Argentina participó en congresos iberoamericanos de educación ambiental durante la década del 90 y la reforma de la Constitución del 94 incluyó la educación ambiental como uno de los puntos salientes, novedoso realmente, para el momento. Y después, en el 2002, surge la Ley General de Ambiente, que también incluye la educación ambiental. Y en el 2006, seguimos avanzando en el tiempo, la Ley de Educación Nacional tiene un artículo particular, el 89, que habla de la educación ambiental. Y durante los 2000, en el 2006 y en el 2015, hemos tenido dos proyectos de ley de educación ambiental que obtuvieron media sanción, no llegaron, digamos, al final del camino, pero fueron realmente, marcaron un avance bastante significativo en la materia. Y después, algo que me parece que es sumamente destacable, tiene que ver con el rol que las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido en poner sobre la mesa y en discusión y la necesidad de una ley sobre educación ambiental y de la importancia de la educación ambiental. Y en este sentido, se realizaron un montón de encuentros de distintas organizaciones que trabajamos en educación ambiental y en temáticas ambientales y se armaron hasta, yo recuerdo, la RAEA, la Red Argentina de Educación Ambiental. Hubo varias redes que peticionábamos y nos sentábamos con los funcionarios nacionales, provinciales, municipales, diciéndoles, bueno, cómo seguimos adelante, cómo lo implementamos, cómo abordamos este tema, más allá de lo que ya se venía haciendo dentro del sistema educativo formal. Que eso sabemos que siempre sucedió, hubo siempre iniciativas desde las escuelas, pero hay otros ámbitos, que esto es algo que Eugenia ahora va a ahondar, que tienen que ver con la necesidad, que tienen la oportunidad y son audiencias que son necesarias despertar en estos temas, y las organizaciones de la sociedad civil veníamos bregando por esto. Y finalmente el COFEMA, que acá la dejo a Euge que hable del tema, porque ella es representante del COFEMA dentro del Consejo Federal de Medio Ambiente, en el que están representadas las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, las 24 jurisdicciones en materia ambiental en todo el país. Y bueno, Euge, podés contar dentro de los antecedentes lo que tiene que ver con COFEMA. Bueno, gracias Ale. Creo que estas cosas nos sirven por un lado para saber que esto es parte de un proceso, por otro lado también para interpelarnos en cuánto nos cuesta comprender las dimensiones para poderlas llevar adelante. Y hablamos de todos los sistemas. Quizá uno de los dilemas que tenemos dentro de nuestro país, porque es el ámbito en el que nos desempeñamos, es a veces las dificultades de articulación, las dificultades para conectarnos, para armonizar lineamientos y objetivos. Entonces, desde el 2007 para acá, el Consejo Federal de Medio Ambiente, a través de sus 23 jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires, ha venido participando y generando distintas iniciativas. En este caso, ya en 2007, un primer taller nacional de educación ambiental, en el cual se empezaron a trazar algunos lineamientos que tienen que ver con lo que después se constituiría en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que es un documento que sintetizó todo este proceso del 2007 al 2018. También el país participó en el Congreso Iberianiano de Educación Ambiental. En 2017, el Consejo Federal de Educación y COFEMA hicieron una declaración conjunta para poder trabajar de manera sostenida y coordinada en aspectos que tienen que ver con la implementación de la educación ambiental. También hubo un convenio marco con el Ministerio de Educación en 2017 para poder llevar adelante esto, y a partir de ahí se pudo dar en el marco del COFEMA y en los distintos talleres regionales, distintas discusiones que resultaron, por un lado, en el documento que es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, y también la necesidad de contar con un marco normativo que pusiera de manifiesto las modalidades para implementar de manera sistemática la educación ambiental en todos los ámbitos. Esto no es menor, porque ya vamos a ir descubriendo con el tiempo, y seguramente después muchos de los que están participando de esta charla podrán entender que, primero, lo que es educativo tiene método, lo que es educativo es complejo, y son necesarias distintas destrezas y habilidades para poder implementar la educación ambiental en distintos ámbitos, dado que apela a transformaciones. Entonces, si bien es cierto que, como decimos, ha habido en todo este tiempo distintas iniciativas, muchas de ellas desarticuladas y por ahí inconexas, con todas las mejores voluntades, pero claramente sin un objetivo común, esta ley viene, entre otras cosas, a promover el desarrollo de estos objetivos en común. Por eso es tan importante la ley, aparte de sus componentes que ya los vamos a detallar, tener un marco común, incluso en conjunto con el Ministerio de Educación, y vamos a diferenciar las funciones, es absolutamente relevante, porque permite unificar criterios, unificar propuestas, poder definir objetivos, metas, indicadores, evaluar la implementación de este contexto. Por eso es tan importante que existiera una ley nacional de educación ambiental integral. Por suerte, bueno, por suerte no, en base a todos los trabajos, a veces las cosas pasan en el momento adecuado, cuando maduran lo suficiente para poder, como decían las abuelas, para poder cuajar, y de esa manera en el 2020 se trabajó con las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en un trabajo medio maratónico de nueve reuniones entre regionales y asambleas colectivas de todas las jurisdicciones, para poder lograr llevar un documento en el que todos pudiéramos estar de acuerdo. ¿Por qué el COFEMA? El Consejo Federal de Medio Ambiente es quien tiene las competencias para definir la política ambiental en cada provincia, y a su vez a nivel nacional, y también los aspectos relevantes de la educación ambiental en los ámbitos no formales e informaciones. Y en el caso puntual del Ministerio de Educación, tiene las competencias para, en el marco de las políticas ambientales del país y las provincias, delinear aquellos contenidos y temáticas prioritarias para poder abordar la educación ambiental. Por esa razón es tan importante que ambas carteras trabajen de manera cooperativa. Entonces, en mayo del 2021 pudimos contar más concretamente, el 13 de mayo del 2021 pudimos disfrutar de la posibilidad de contar el país con una ley nacional de educación ambiental integral, y eso la verdad es que fue una celebración, porque fue un trabajo colectivo, previo a que el COFEMA trabajara el documento, se le compartió al Ministerio de Educación, y ellos dieron su conformidad, de ahí el presidente lo pasó a la Cámara de Diputados, de allí fue a senadores, y a partir de ese momento pudimos tener un proyecto de ley, y una ley, obviamente. En este contexto, y como decíamos, que las cosas no pasan por nada, y que a veces hay momentos para las situaciones, entonces, fíjense que estamos como en un contexto casi ideal, para poder concentrar los esfuerzos en delinear las políticas ambientales en materia de educación, y poderlas empezar a implementar. Entonces, Argentina ratificó los ODS, de los cuales el 4.7 es específicamente educación ambiental, si bien es cierto que los 17 objetivos propuestos son transversales a los aspectos de la educación ambiental, y específicamente de lo ambiental. También en 2020 pudimos adherir al acuerdo de Cazú, como país, lo cual es muy importante desde el punto de vista del acceso a la información y la participación ciudadana. También en 2020 se sancionó la ley Yolanda, que pone de manifiesto la necesidad de implementar en el sistema estatal, la educación ambiental para los funcionarios públicos de los tres estados, perdón, de los tres poderes, el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y a colofón de todo eso termina como la frutilla del postre, siendo sancionada la ley de educación ambiental, que lo que hace es terminar de ordenar ese concierto de flexos normativos, que ahora nos dejan un trabajo enorme. Porque todo esto, que la verdad es que es un escenario de oportunidad ideal, es un trabajo gigantesco. Y vamos a ver por qué. Uge, perdón que te interrumpo en este momento, pero justo nos están haciendo ahí dos preguntas en el chat que está bueno. Diga, diga. Que queda ahí. Una es que si para que sea aplicada esta ley depende de una decisión política, y la otra es que qué quiere decir que sea una ley de educación ambiental integral. ¿Qué significa esta palabra integral? Tienen acá la duda. Gracias, Laura, porque yo no estoy viendo el chat, así que me vine al pelo. Por eso, yo te voy metiendo así. La segunda la vamos a dejar para dentro de unos minutos, porque ahí lo vamos a explicar con detalle. Pero, en realidad, esta es una ley nacional que requiere la adhesión de las provincias. En este caso puntual, la autoridad de aplicación a nivel nacional son dos, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y ya vamos a ver cómo se articula esto. Pero la decisión política es la sanción de la ley. Y después hay otras decisiones políticas que tienen que ver con adherir, que también eso depende de que cada provincia haga su tarea en ese sentido, y ya vamos a ver qué otras tareas tienen las provincias, no solo para adherir a la ley, sino después hacer todo lo que significa dar cumplimiento a esa ley. Así que lo vamos a ir explicando progresivamente, así no le resulta completo a nadie. A sí mismo, si a alguien le parece que le queda alguna duda, no tiene más que escribirlo en el chat. Laura hace un corte y nos consulta. La Estrategia Nacional de Educación Ambiental es un documento que la ley pone de manifiesto como base conceptual. Es un documento que como toda estrategia nacional que esté basada en cuestiones sociales y comunitarias, está viva. Entonces, está viva en el sentido de que tiene necesidad de ser actualizada. Y como este primer documento se desarrolló en 2018, claramente uno de los propósitos de la ley es poder conformar un cuerpo que lo revise, lo actualice, y que le agregue todo aquello que corresponde al tiempo actual. Perdón, Eugen, algo que quería agregar al tema de la estrategia, que esta estrategia fue construida de manera participativa y colectiva con no solamente los organismos públicos, sino también los privados, organizaciones de la sociedad civil, Fundación Temaiquén participó activamente, no solamente en Misiones, sino en Buenos Aires, en las diferentes reuniones que hubo regionales, para la construcción de esta estrategia. Con lo cual las voces que están en ella son realmente muy diversas, con miradas y visiones distintas, y con necesidades diferentes. Y me parece que eso es una... se condice con el modo en que se construyó también la misma ley. ¿No? No te interrumpo más. No, 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 al contrario, Ale. Muchísimas gracias, porque en definitiva, uno trata a veces de ser sintético para no abrumar, pero el proceso de trabajo del documento de la estrategia llevó dos años y poquito y poco más, y fueron un montón de reuniones, talleres, participativos, eventos y acciones, que llevaron a poder compilar este conjunto de voces que manifiesta Alejandra en materia de consignas de trabajo para poder revelar por región y por provincia aspectos relevantes sobre los actores que están disponibles, que están en el territorio, los lineamientos prioritarios para cada provincia y cada región, cuáles son las temáticas más conflictivas, y todo esto asociado, por supuesto, a la decisión de conformar un único documento que básicamente tiene el objetivo de, como dice acá, generar un marco conceptual en común para todo el país, aunar criterios, elaborar y analizar el estudio diagnóstico sobre el estado de la educación ambiental del país en aquel momento, y nosotros este año hemos hecho un diagnóstico más actualizado, que todavía estamos terminando de procesar, identificar las necesidades, prioridades e intereses de los distintos actores y grupos clave en cada provincia y región, a su vez desarrollar y fortalecer estrategias de las provincias para llevar adelante esto, y por supuesto crear y sostener espacios de articulación entre las carteras ambientales y educativas, tanto a nivel nacional y provincial. O sea, todos estos fueron los objetivos que se fueron dando cumplimiento en los años en que se trabajó la estrategia nacional, quedaron algunos talleres provinciales, pero no muchos, que obviamente se van a hacer en estos años siguientes, la verdad que la pandemia no ayudó para dar continuidad al proceso, pero todavía están ahí puestos para realizarse. Con todo esto y con todo este bagaje, se terminó sancionando en el 2021 este proyecto de ley, que cuenta con 7 capítulos y 27 artículos, que establece el derecho a la educación ambiental integral como política pública nacional. El texto, si después Laura quiere, hacemos un pequeño, o se lo paso a Laura, un pequeño dossier con algunos documentos que pueden ser de interés para los asistentes, entre ellos, por supuesto, el documento de la ley. La ley tiene una serie de principios que están detallados después y los vamos a conversar. Una serie de objetivos, la figura de la participación y formación ciudadana, la figura del compromiso ambiental intergeneracional, la autoridad de aplicación bien definida y la forma en la que esas responsabilidades compartidas con competencias y facultades diferenciadas se van a llevar adelante, cómo va a coordinar ejecutivamente estos dos organismos, la existencia de un consejo consultivo, la promoción de la adhesión de las provincias, una serie de misiones definidas, también de la forma y el funcionamiento, el acceso a la información pública y también la necesidad de construir una línea de base de percepción ambiental comunitaria. Ahora vamos a desarrollar algunos aspectos en particular y ahora viene justamente lo que una de las participantes había preguntado, lo que aquí llamamos educación ambiental integral. Así que vamos a desglosar ese concepto, diciendo que es un proceso educativo permanente, que está basado en contenidos temáticos específicos y transversales, no solo desde las ciencias naturales, sino que abarca todos los saberes y todas las distintas facetas del conocimiento. Tiene un propósito general que es básicamente la formación de la conciencia ambiental ciudadana, pretende la construcción de una racionalidad en el uso de los recursos, obviamente que también intenta lograr que los conocimientos, saberes, valores y prácticas estén integrados en la toma de decisión, promueve la participación y formación ciudadana y apela al ejercicio del derecho de los ciudadanos a un ambiente sano, digno y diverso. Poca cosa. Como ustedes, si la mayoría de ustedes son educadores, después les voy a poder ver las caras, pero indudablemente cuando uno habla de todo esto, realmente habla de una tarea muy importante. Los principios de educación ambiental, que están en nuestra ley, pero que también vienen de mucho antes, ya vienen de la Ecorrea 92, vienen del informe Brumland, vienen de los 70, estos principios y han sido allornados a nuestras épocas actuales, tienen que ver con el respeto y el valor de la diversidad por la equidad, por la igualdad de género, la participación ciudadana, el cuidado del patrimonio natural y cultural, el desarrollo del pensamiento crítico innovador, la educación en valores y el ejercicio del derecho a un ambiente sano. Estos son los principios sobre los que se basa la educación ambiental en el marco de la ley de la que estamos hablando. Vuelvo a decir, complejiza mucho más la tarea de quien desarrolle la actividad en la educación ambiental. En materia de participación y formación ciudadana, básicamente lo que nos propone es que tenemos que promover el desarrollo de procesos educativos integrales, que orienten la construcción de una perspectiva ambiental y que integren saberes, valores, conocimientos y prácticas para lograr un cambio de conciencia a nivel regional y local. Las problemáticas ambientales básicamente son consecuencias de multifactores. Muchas de ellas son antitrópicos, muchos de ellos no lo son. Entonces, es muy importante la construcción de una perspectiva ambiental. Primero, en quienes forman y también, obviamente, en el conjunto de actores que reciben esa información. ¿Qué permite la participación ciudadana? Fomentarla quiere decir que también promueve que los ciudadanos tomen parte, que generen un conocimiento propio, enriquezcan sus decisiones y que básicamente pasen a ser actores del territorio cuyas acciones son de carácter global, pero en un contexto de situación local. O sea, esto de piensa globalmente, actúa localmente, a veces es muy difícil de practicar y muchos de ustedes, a lo mejor, como educadores, van tratados de trabajarlos en la escuela o en el ámbito educativo donde ejercen. Y la verdad es que no hay forma de conceptualizarlo de otra manera. Y ya lo vamos a ver en el sentido de que la única capacidad que realmente tenemos es la de transformación de nuestro ámbito local. O sea, de todo aquello que conforma nuestro metro cuadrado personal. Ese es el ámbito donde yo puedo transformar cosas de manera efectiva. Pero mientras yo lo cambio y el lado también, y el lado también, y el lado también, se transforma en un cambio de escala en las acciones. Y de eso se trata también la participación y la formación ciudadana en este sentido. Euge, estás casi citando a Jane Goodall. En realidad. Es así. Pobre Jane Goodall. No la vamos... La verdad es que puede parecer obvio, pero en realidad no somos capaces de mover más que lo que podemos mover con nuestra energía personal. Y obviamente podemos inspirar a otros, podemos dar elementos para que otros canalicen sus acciones tratando de armonizar con las nuestras, pero nuestro espacio de maniobra es limitado y si nos ocupamos de eso realmente vamos a poder hacer cambios y transformaciones importantes. A eso trae otra figura que se incorpora en el artículo 6 de la ley que lo que hace es básicamente yo lo llamo un acto de pacificación social para desde mi perspectiva y desde mi modesta experiencia el compromiso ambiental intergeneracional viene a implantar una figura que permite que nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos podamos empezar a tener diálogos pacifistas entre nosotros tratando de hacer pactos internos en los cuales nos heredemos aquello que realmente necesitamos. Y ese es el objetivo del compromiso ambiental intergeneracional que una vez al año en el Día Mundial del Ambiente cada provincia y por supuesto cada municipio si así lo desea y sería fundamental pueda celebrar un evento en el que diferentes ámbitos de la sociedad niños, niñas, jóvenes, personas, adultas, funcionarios, funcionarias atendiendo a esta perspectiva participación también de los pueblos indígenas tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas. Esto, que puede parecer a lo mejor un ritual si se quiere, ¿por qué no? Es en realidad esto de te doy la aposta, comparto con vos lo que aprendí y lo que me equivoqué, te lo paso, fíjate, analízalo, pero me parece que estas son algunas de las cosas que todavía nos debemos las sociedades y que tiene que ver con pacificar nuestra relación en temas ambientales para culpabilizarnos menos y responsabilizarnos más. En este sentido, la ley prevé que cada jurisdicción pueda disponer la modalidad de implementación y, por supuesto, dar certificaciones sobre eso a los participantes. ¿Quiénes son las autoridades de aplicación de esta ley? Bueno, a nivel nacional son el Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación y ambos consejos federales. El Consejo Federal de Medio Ambiente, conformado por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el Consejo Federal de Educación, de la misma manera, definiendo entre ellos una coordinación ejecutiva que va a venir a desarrollar el conjunto de actividades que tienen que ver con la implementación de la ley. Desde revisar la estrategia nacional, desarrollar el estudio de percepción, establecer todos los indicadores, objetivos, capacitaciones, todos aquellos aspectos que están en el marco de la ley van a ser cumplimentados por estos actores y a su vez por cada provincia en sus territorios junto con sus autoridades educativas. Eso es lo que tiene de bueno este trabajo en red, que se teje a nivel nacional entre estos cuatro ámbitos, pero a nivel provincial cada provincia puede hacer la misma tarea y eso es sumamente beneficioso porque es desde arriba y desde abajo la implementación y la coordinación. Se suma a esto un consejo consultivo que está previsto que tenga organismos científicos, académicos, ONG y algunos otros actores entre los cuales pueden ser hasta los medios de comunicación que permitirán que con distinto nivel de frecuencia estas decisiones que se toman en esta coordinación ejecutiva puedan ser validadas, ampliadas y enriquecidas con las opiniones de la ciudadana. Las oportunidades que tienen las provincias y la nación en este momento son infinitas porque toda esta tarea está por hacer. Entonces estamos empezando a trabajar las provincias en diseño e implementación de nuestras estrategias provinciales, estamos empezando el proceso de capacitación para referentes de todos los ámbitos, estamos bueno, ahora una vez que se conforme esta coordinación ejecutiva empezando a definir los aspectos centrales del estudio de percepción ambiental a nivel nacional y provinciales y por supuesto esto va a desencadenar la necesidad de hacer un seguimiento de los avances que va a estar teniendo cada provincia y por supuesto la nación en este contexto. Acá vamos a hacer un parate chiquito y lo vamos a tratar de simplificar y después preguntan todo lo que quieran. En definitiva uno de los aspectos centrales es que divide y complementa las competencias de cada organismo. Como ustedes saben la educación ambiental informal y no formal están abocadas a públicos diversos que no necesariamente y de hecho no lo están en el sistema educativo formal. ¿Quiénes son y dónde están estos actores estratégicos que necesitarían esta atención prioritaria? Primero que nada y esto acá la citamos a María Novo una gran educadora ambiental que ha escrito bastante sobre esto y si quieren podemos compartir algunas publicaciones. Primero que nada los profesionales que toman decisiones sobre los recursos porque claramente las decisiones que tomen van a incidir sobre el presente y el futuro de varias generaciones. Los adultos en general porque no solamente todos los días deciden sobre qué comer dónde vestirse qué comprar etcétera sino que inciden sobre las decisiones de otros. Los formadores tanto a nivel formal como no formal pero en el caso no forman los animadores socioculturales los guías de turismo los educadores de adultos los miembros de ONG todos aquellos que son multiplicadores del efecto de la educación ambiental. Los comunicadores y los medios de difusión prioritariamente también porque en realidad ellos llevan el mensaje y multiplican y no es lo mismo multiplicar un mensaje erróneo que multiplicar un mensaje efectivo y de mayor responsabilidad. Y por supuesto las familias porque son los ámbitos donde se pauta la forma de consumo y la utilización de los recursos. Así mismo la educación informal informal tiene ámbitos y ahí obviamente le vamos a dar un espacio a Ale porque en realidad no solamente son los actores sino los ámbitos donde la educación ambiental informal y no formal puede tener asidero. Y acá antes de darle la palabra a Ale porque a lo mejor ella está en un ámbito de este tipo lo que vamos a subrayar es que estos ámbitos de la educación ambiental informal y no formal que pueden ser clubes teatros todas las expresiones culturales las ONG también obviamente los museos los paseos las excursiones turísticas las reservas naturales etcétera y en este caso un espacio como por supuesto Fundación de Maiken y ahí Ale va a hablar son lugares ideales también ¿por qué? porque nosotros encontramos a los destinatarios de nuestro mensaje en un espacio de recreación y disfrute y por lo tanto los mensajes de la educación ambiental que no van a ser clases claramente sino que van a ser con la técnica y el método adecuado para incidir desde lo no formal e informal tienen que estar diseñados para que a través de ese disfrute y esa recreación uno pueda incorporar nuevas y buenas prácticas ambientales Ale Bueno justamente esto que vos acabás de decir como por ejemplo Fundación de Maiken los parques los zoológicos podemos y debemos y debemos ser plataformas inspiradoras tanto para no solamente para los niños que visitan los parques el parque sino también para las familias y para aquellas para todas las personas que pasan por allí buscando buscando esta conexión con la naturaleza como una forma de reivindicar su valor de poner sobre la sobre la sobre la mesa digamos la importancia de que esta inspiración continúe y que seamos los inspiradores de las futuras generaciones para que quieran seguir sumándose a ser ciudadanos ambientalmente responsables y recién alguien dentro del chat había puesto los clubes observadores de AVE sí totalmente los COA de todo el país los clubes observadores de AVE también son ámbitos de educación informal o no formal porque tienen métodos tienen una forma en la cual se juntan y ofrecen formación a la gente que participa del club hay un montón de organizaciones y organismos que funcionamos como esto plataformas inspiradoras y desde este lugar es que tenemos que también revalorizar esta nueva ley con la que contamos es una herramienta maravillosa que nos permite poner en evidencia a estos nuevos públicos con los cuales nos vinculamos poner en evidencia que tenemos mucho todavía para hacer recorrer en eso que vos decías hay un secreto que no hay que olvidar a veces el pecado no hay pecado pero si lo que viene sucediendo desde estos ámbitos no formales e informales que la tarea de la educación ambiental se hace desagregada de la política pública a veces porque no existe política pública implementada y otras veces por simplemente decisión institucional una de las cosas que es importante trabajar es que la educación ambiental ya la vamos a ver ahí tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía por lo tanto uno de los aspectos absolutamente relevantes es que los ciudadanos debemos saber cómo es la gobernanza ambiental de nuestro territorio tenemos obligación de saberlo tenemos obligación de ejercer esa ciudadanía ambiental en el marco de la gobernanza que la ley ha decidido y eso es parte de nuestro ejercicio responsable de la ciudadanía y por lo tanto las instituciones debemos colaborar todas para que no se desagreguen esfuerzos sino que a su vez lo que hagan es concentrarse esfuerzos para garantizar mejores resultados de nada sirve cada actor del territorio trabaje por su cuenta cuando en realidad el mensaje tendría que ser mucho más unívoco mucho más integrador ¿para qué? para que en realidad lejos de digregar a la población en actividades conceptos criterios etcétera lo que hagamos es unificar estos criterios para lograr mejores resultados a veces pasa que obviamente hay muchas voluntades tratando de hacer distintas cosas pero a veces sucede que por ejemplo desde el Estado se promueve una línea de trabajo pero hay organizaciones que hacen todo lo contrario suponte entonces voy a decir ¿cómo? claro entonces esas son las cosas que las organizaciones tienen la responsabilidad de articular con la autoridad local o provincial o nacional depende del caso para poder colaborar con la implementación de la ley y no digregar esfuerzos eso sí es un desafío enorme que tiene la ley y que va a costar años de implementar porque venimos con un ejercicio desagregado de la educación ambiental en cualquier ámbito entonces hay que coordinar cosas no es solamente separar los residuos es ¿cuáles son las fracciones de tu ciudad? o sea ¿cuál es la primera obligación que uno tiene como ciudadano urbano? saber cómo es el servicio propio conocer cuando pasa conocer la fracción de separación que tiene la municipalidad donde yo vivo y comprometerme con eso y bueno de ahí en más puedo comprometerme con más cosas pero yo esa es mi primera obligación lo mismo con todo lo demás pero digo por traer un ejemplo a su vez en los ámbitos formales tenemos bueno el sistema educativo muchos de ustedes como lo han manifestado son educadores del sistema formal y el sistema formal tiene estructura tiene estamentos tiene modalidades de articulación y tiene un conjunto de pautas que dirigen la manera en la que este sistema funciona esperen porque está demorado está esperando el aperitivo o la noche no lo sé ya se va a pasar bueno entonces en principio el sistema educativo formal claramente tiene esta otra estructura el no formal e informal todavía no está estructurado de hecho hasta las redes forman parte del sistema de los sistemas informales y no formales y bueno hay todo un universo de cosas para hacer vamos a esperar a ver si cambia acá está bueno más allá de que el área por lo único que hace es mostrarnos la complejidad del sistema educativo formal y que tiene niveles inicial primario y medio nivel superior el universitario y no universitario la formación profesional y la técnico profesional así todos articulados en realidad incidir o de alguna manera colaborar con la implementación de la educación ambiental en el sistema formal viene delegado desde los años 90 hasta ahora no es poder hacer mucho por más que tenemos todo tenemos las escuelas tenemos los alumnos tenemos los docentes tenemos los inspectores los directivos los contenidos curriculares los preceptos todos pero que pasa puede que pase que el sistema todavía no está preparado para transversalizar con la autoridad ambiental para entender que las prioridades de las provincias por ejemplo de las ciudades tienen que ver con las temáticas prioritarias por ejemplo y que sus docentes y sus directivos tienen que tener una pertenencia territorial para saber cuáles son los aspectos importantes para conformar la educación ambiental ciudadana no solo en los alumnos sino primero en sus docentes o sea es como deberíamos ser incapaces de promocionar algo que no compraríamos por ejemplo o sea nosotros como docentes tenemos que poder ser los primeros que practicamos y a veces eso cuesta porque venimos de generaciones que no han tenido este soporte entonces ese es uno de los grandes desafíos y que no tiene que ver tanto con los contenidos sino con la perspectiva entonces a nosotros se nos ocurrió con Alejandra en que pelarlos en este sentido y poner a consideración esto que lo dice María Novo muy precisamente en una de sus publicaciones y lo defiende como que bueno la educación ambiental es un acto político basado en valores para la transformación social ¿por qué es un acto político? y esto está bueno definirlo y sacarlo de partidario seamos correctos en el uso del lenguaje y de las palabras que nuestro hermoso diccionario nos ha traído ya no podemos seguir trabajando como bien lo dice el texto en dar información o crear opinión sobre los recursos naturales en el ambiente sino que en realidad lo más importante es incidir sobre las decisiones de las personas por ejemplo casi todas las decisiones ambientales de cada ciudadano son privadas ¿privadas por qué? bueno sí ¿quién de nosotros le pregunta al intendente o al gobernador cuando va a elegir el tipo de arroz que saca de la góndola del súper? nadie ¿quién de nosotros consulta sobre cuándo cerrar la canilla? etcétera objeto máximo de la educación ambiental porque de alguna manera no es te doy la información sino que a su vez trato de agregarte todo lo que vos necesitas para que tu decisión sea más adecuada sea más precisa entonces realmente es muy importante que nuestra sociedad tenga información y opinión sobre el ambiente pero para la toma de decisiones más acertadas desde que voy al jardín hasta que tengo mis últimos días de vida en todos los contextos mis decisiones tienen que ser mejores y por eso la dimensión política de la educación ambiental es esta y claramente la educación ambiental es un acto político ¿por qué? porque en realidad decide sobre la vida nuestra y también sobre la vida de los demás entonces esto nos parece importante compartirlo sabemos que tiene su nivel de interpelación en el sentido de que por ahí son cosas que no se dicen muy habitualmente pero si nosotros entendemos que solo vamos a poder cambiar nuestro metro cuadrado y que cambiando nuestro metro cuadrado vamos a poder ser no solo ejemplo para el del lado sino también vamos a poder sentirnos capaces de haber movilizado algo claramente nos damos cuenta que la educación ambiental promueve actitudes políticas basadas en valores que tienen el objeto de transformar la sociedad Ale te lo dejo a vos bueno en realidad ya sería como para ir cerrando esta parte y dejar abiertas si quieren hacer preguntas en el año 2020 el director general de la WWF Marco Lambertini dijo que el futuro mejor comienza con las decisiones que toman hoy los gobiernos las empresas y las personas de todo el mundo fíjense como empezar a tener legislación que nos acompañe para poder nosotros tomar mejores decisiones es que vamos realmente por un buen camino y que en realidad él también dijo que los líderes mundiales deben tomar medidas urgentes para proteger y restaurar la naturaleza como base para una sociedad sana y una economía próspera y de esto se trata en realidad la educación ambiental de esto se trata esta nueva ley que tenemos y bueno esperamos que podamos todos sumarnos a esto y sumarnos a este desafío y hacer lo que nos corresponde a cada uno a nosotros como organizaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en educación ambiental aportar lo nuestro en articulación como vos decías Eugenia con el Estado que es algo que debemos seguir haciendo siempre de la mano porque en realidad los resultados son inalcanzables de manera separada entonces de esto se trata y esperamos que puedan si les parece hacernos preguntas si las tuvieran hay una cosita que me gustaría aportar para el cierre y bueno a lo mejor no pero a lo mejor nos van a poder decir en este contexto en semejante complejidad uno dice ¿cómo puedo ser parte yo? ¿qué hago yo? ¿no? a todos nos pasa porque uno ve un país enorme una sociedad muy diversa ¿qué hago yo adentro de esto? y es claro que uno tiene que saber qué lugar ocupa en esta maquinaria en este sistema tanto a nivel individual como colectivo y acá solo para cerrar pensemos que todos los días nosotros en base de información y el trayecto personal que hemos tenido decidimos un montón de cosas muchas de ellas tienen que ver con aspectos ambientales digamos repercusiones ambientales de nuestra vida común eso es individual pero en lo colectivo cada uno de nosotros sale de casa y a lo mejor yo soy maestra y ese día como yo tengo esta conciencia y esta digamos esta formación ciudadana entonces ese día yo incido y transformo el espacio donde yo comparto con mis alumnos y si yo soy empresario tomo mejores decisiones dentro de mi de mi de mi industria y si soy pescador también y si soy panadero igual entonces es importante darle el debido valor a la incidencia individual en lo colectivo y esta pandemia nos ha traído el ejemplo concreto que tan difícil se nos hace manifestar digamos representar y a quienes somos docentes esto de piensa globalmente actúa localmente es como vamos a decirlo en burdo es como un chino para muchos entonces uno lo trata de enseñar o de transmitir esta pandemia nos vino al pelo porque nos puso nos puso de manifiesto como cada una de las personas si hacía lo que debía estábamos todos cubiertos y si no no claramente nos pudo de alguna manera mostrar que importante es darle relevancia a lo que cada uno lo importante que es cada uno en el contexto y cómo si yo actúo bien el resultado es uno y si actúo mal el resultado es otro entonces me parece que es muy importante que empecemos a darle valor a lo individual en lo colectivo porque si no corremos el riesgo de pararnos en nuestro metro cuadrado mirar demasiado al metro cuadrado del otro pensar en lo que el otro podría hacer pero el otro va a poder hacerlo de él y yo solo voy a poder hacer lo mismo entonces y yo en mi ámbito individual y en mi ámbito colectivo en este momento de mi vida yo Eugenia a mí me toca decidir un montón de cosas y yo agradezco el trayecto que he tenido porque me permite decidir algunas cosas con mejor criterio que si no hubiera pasado por las cosas que pasé y lo que aprendí lo mismo le pasa a todos ustedes por eso me parece que es muy importante darle valor a la experiencia personal y a la a la manera en la que uno decide todos los días para el resultado en el futuro muchas gracias ahí les vamos a dejar con Ale nuestros mails si quieren lo podemos poner en el chat también está perezosa no hay caso pero bueno todos están en silencio que me parece abrumador Ale no sé no gracias Seuge primero antes que nada quiero súper agradecerte tu presentación ha sido divina magnífica como siempre escucharte y este y están lo que pasa que la gente está como muteada y han puesto algunas algunas cosas en el chat algunos comentarios algo que me gustó muchísimo recién Beatriz escribió la frase de Eduardo Galeano que dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo y creo que realmente de esto se trata ¿no? este mundo puede ser cambiado en la medida de que cada uno de nosotros tenga claro que tiene cosas para hacer todos tenemos cosas para hacer en esto y todos tenemos la posibilidad de nada de aportar en esto que hacemos al bien común ¿no? no sé bueno disparen Lau excelente Eugen y Ale de verdad que muchísimas gracias creo que esta presentación para los que ya veníamos conociendo un poco el tema y para los que no nos dispara también muchas cosas como para hacer así como para que disparemos y pensemos es miren esto nos genera como un nuevo contrato social de responsabilidad ambiental ¿no? nos está diciendo es el momento de actuar ya venimos haciendo un montón de cosas pero podemos seguir haciendo más y quiero resaltar muchísimo lo que mencionaba Uge sobre la incidencia individual sobre también lo global ¿no? sobre todos muchas veces tenemos la cosa de decir bueno no importa si yo hago esto si yo tiro o si yo no clasifico otro lo va a hacer pero bueno tenemos nosotros nuestra responsabilidad y creo que cada uno que más o menos los hemos conocido que vienen también desde la educación formal y la no formal que tenemos también personas que trabajaron como guardaparques que justo también nos sigue el día de los parques nacionales así que también aprovecho para para agradecerle a todo ese equipo cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y tiene una forma para poder embarcarse ahora en este compromiso y en este cuidado porque la salud de nosotros la salud de las especies y la salud de los sistemas está todo interrelacionado como lo veníamos hablando desde el inicio de nuestro ciclo de capacitaciones así que bueno nada muchísimas gracias a Auge y Ale por dejarnos esta semillita y ahora las invito a que las comentarios que nos fueron haciendo hoy en el chat si quieren hacerlo ahora así para que todas podamos escucharlos y nos cuenten qué les pareció si tienen dudas si ustedes en algún momento ya empezaron a aplicar alguna de estas acciones qué cosa les queda para ya estamos terminando este año pero bueno nos queda mucho camino por recorrer entonces no sé los invito a que participen y nos comenten acá desbloqueen los micrófonos y es nuestro momento de poder charlar ¿Alguna se anima? Siempre tenemos Bueno, yo soy Lávez Cabrera y bueno yo empecé con mi pequeño aporte ayer tuvimos el cumpleaños de mi nieto y siempre se compran bolsitas de plástico y yo le hice de tela ya empezamos que sirve para cuidar el planeta con tan pequeñas cosas ¿No? No es pequeño No es pequeño No es pequeño Digamos estas acciones como decía Euge las acciones individuales impactan en lo global y eso pequeño que vos hiciste hace que hay un montón de plástico que no existe entonces eso no es pequeño yo digo esto de poder pensar yo siempre digo basta de las R reciclamos basta de R la única letra es la P pensemos pensemos antes de actuar pensemos antes de comprar pensemos cuando vamos al supermercado usemos la cabeza realmente esto que estamos comprando lo necesitamos qué cantidad de residuos tiene cuánto va a dejar a dónde lo voy a poner les cuento una experiencia yo consumo productos que son para personas celíacas y vienen con unos envoltorios a veces uno sobre otro sobre otro y sobre otro digo no es necesario entonces empecé a elegir no solamente por el sabor por el precio sino por la cantidad de residuos que deja a lo mejor una caja de 8 galletitas tiene 3 envoltorios distintos no es necesario eso si no es necesario entonces esto de usar la P pensar invitar a los otros como educadores a que también piensen que piensen críticamente esto es lo que Eugenia decía tener una perspectiva una perspectiva de lo ambiental y empezar a usar la cabeza me parece fundamental Gladys no es menor lo que hiciste para el cumpleaños de tu nieto gracias en función de lo que dice Gladys fíjate vos que ahí le vamos a poner de relevancia esto que Gladys hizo que a lo mejor lo hizo porque tiene su responsabilidad y lo entiende así pero a lo mejor no se dio cuenta que hizo varias cosas alguna vez me pasó que en un taller de separación de residuos en una municipalidad que estaba trabajando una señora de grande una cosa así me dice mira ustedes tienen que hablarle a los chicos porque los grandes ya no vamos a aprender más así que ustedes se tienen que ocupar de enseñarle a los chicos entonces yo que a veces uno tiene que ser un poco dura para interpelar al otro en esto de que estamos haciendo le digo disculpeme ¿cuántos nietos tiene? distingo cinco ajá le digo ¿y usted? ¿usted ha dejado ha resignado ser un referente para sus nietos? ¿usted ha abandonado la esperanza de pensar que sus nietos pueden sacar algo productivo de sus actos? no dice no me diga así no no es que usted me está diciendo eso a mí usted me está diciendo que usted ya no puede hacer ningún cambio que no les puede enseñar nada que no les puede ayudar a transformar su forma de pensar porque usted ya prescribió y no y yo creo que no es así entonces ¿qué le parece si a partir de su compromiso usted colabora con que sus nietos aprendan primero cosas nuevas segundo aprendan que cuando uno es adulto también puede transformarse también puede cambiar en función de lo que es necesario y que nada nunca está perdido y todo eso lo puede aprender de usted y la verdad que la señora no lo había visto así porque a veces nos pasa que estamos desesperanzados y Ladis hizo todo eso así que felicitaciones Ladis por haberle transformado la perspectiva y ayudarle a decir de mejor a tus nietos y por supuesto haber disfrutado también de la fiestita muchas gracias mi nuera me decía si faltan compramos de plástico no le digo no no porque voy a hacer varias y entonces todos los chicos van a tener no 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 hay necesidad de comprar yo en eso soy muy soy muy de cuando me criaron a mí no de la lo mismo también yo soy muy de llevar bolsas al supermercado y a los almacenes que tengo cerca bolsas de tela no uso bolsas no quiero las bolsas de plástico y ya me crié con ese ese hábito de las bolsas de tela no me gustan las bolsas de plástico así que trato de no usarlas está buenísimo Gladis y mira sumando seguimos con tu ejemplo para darte cuenta que no es nada chiquitito que además de todo esto que mencioné Uge vos también le estás mandando un mensaje a todas las familias de los chiquitos que vinieron a ese cumpleaños y recibieron unos regalitos en una bolsita de tela entonces imagínate como eso como alguien mencionó acá en el chat los granitos de arena y solitos uno dice son poquitos pero después formamos un desierto o una linda playa para el mar te das dando cuenta cómo se va promoviendo de un lado a otro y vamos formando estas redes y creo que algo que nos mostraban hoy también tanto Uge como Ale en la charla de hoy era eso la importancia de la red de hablar con otros de empezar a generar estas cosas en conjunto estas redes que nos van formando que nos van uniendo lo que estamos haciendo hoy de poder compartir que Uge nos cuente que Gladys nos cuente que ahora otros si quieren participar por ahí nos cuentan también que hay un grupo de scouts que están trabajando en eso el generar todas estas redes y darnos cuenta que cada uno desde el lugar en el que estamos porque hay gente de Rosario hay gente que está en Pilar hay otra gente que está por ahí en Misiones en Escobar cada uno de nosotros está haciendo algo ¿no? entonces no estamos solos sino estamos generando un tejido hermosísimo que nos va a ayudar muchísimo más y que nos va a seguir para seguir multiplicando así que por ejemplo Gladys pasó de chiquitito ha visto una red hermosísima así que muchas gracias una gran multiplicadora digamos y me parece que esto de ser acciones multiplicadoras ¿no? que contagien a otros es maravilloso me parece ser inspirador de otros es una de las cosas más lindas que uno le puede pasar sabiendo que estamos de paso por acá entonces bueno ¿qué dejamos de inspiración a otros a los que vienen atrás? ¿no? que es importantísimo esto y hubo hay cosas muy lindas escritas en el chat muy lindas bueno esta frase que dice que si supiera que el mundo se acaba mañana yo hoy todavía plantaría un árbol o sea a pesar de si supiera esto ¿no? entonces bueno ¿cuánto es lo que tenemos todavía para hacer? ¿y cuánto esta ley ha venido a acompañarnos y ayudarnos a cumplir con esto que queremos hacer cada uno desde su lugar ¿no? y quiero si si tenemos dos minutitos más Lau quería aprovechar para para invitar a todos los que están aquí presentes que el día sábado 4 de diciembre hacemos el festival conciencia conciencia activa ambiental este año es distinto conciencia activa es diferente a lo que fue años anteriores si querés Lau contar un poquito de qué va a tratar el evento y cómo hay algunas personas que ya han participado de más de una de uno de estos encuentros y va a poder venir de manera libre ¿por qué no contás un poco Lau? te me adelantaste bueno último si quiero resaltar antes de hablarles a ustedes también de este festival también lo que mencionó acá en el chat Horacio Fabián que nos habla sobre esto que a veces cuando creemos que ciertas acciones nos suman pero hay otras personas que nos están viendo y lo están escuchando y tal vez algo les puede quedar así que es un excelente comentario Horacio porque a veces creemos que nadie nos ve pero el hecho que levantemos un papelito del suelo alguien lo va a ver y de pronto a alguno le va a quedar una semillita o una duda de ah mira esto se puede hacer así que de verdad que muchas gracias y ahora sí bueno les doy las gracias primero a todos por acompañarnos y participar en este ciclo como les contaba Ale nosotros estamos planificando ahora un evento que se llama conciencia activa ambiental que lo vamos a realizar el sábado 4 de diciembre que es el primer sábado de diciembre si llega a llover lo pasamos para el 11 pero les vamos a estar avisando están todos cordialmente invitados ingresan al parque común y corriente y lo que hicimos nosotros es para las personas que vinieron a más de tres capacitaciones de este ciclo online les vamos a estar dando dos entradas sin cargo para que vengan a seguir al festival así que ahora que terminemos y llevemos nosotros el registro por eso siempre les decimos pongan su nombre porque yo necesito saber quién vino así que esas personas que vinieron a más de tres capacitaciones del ciclo de conciencia activa van a recibir estas cortesías también estas personas van a estar invitadas a acompañarnos a la mañana a un taller que queremos invitarlos de cierre de este ciclo porque la verdad es que venimos trabajando y hemos hecho cosas con las personas que están a la distancia hoy sería este cierre pero para los que pueden venir presencialmente los vamos a invitar al parque para que compartan con nosotros un momento cortito de cierre de reflexión y como de de despedir este 2021 iba a decir 2020 este 2021 que ha venido también con mucho movimiento y mucha reflexión ambiental así que les va a estar llegando esa información como ya les dije a los que participaron en más de tres capacitaciones de todos modos los otros que tal vez no pudieron acompañarnos en más de tres capacitaciones están cordialmente invitados para que vengan ese día al parque ingresan la entrada tiene que ver todo lo que es el recorrido en el parque además todas las actividades que vamos a hacer vamos a hacer muchas actividades de educación ambiental vamos a invitar a diversas organizaciones tanto del ámbito público como del privado para que vengan hagan actividades y nos podamos llevar este día una semillita de cómo podemos ser mejores ciudadanos ambientales vamos a recorrer pasar por diferentes actividades que nos van a dejar así como como con muchas ideas que van a estar abiertas a toda la familia que es lo más divertido donde nos vamos a poder divertir desde los nenes hasta los abuelitos así que bueno nada los invitamos para ese día vamos a estar compartiendo todo igual por mail por redes sociales y bueno cualquier cosa ustedes nos siguen escribiendo el mail de concienciaactiva ar en punto org punto ar que es de donde les llegan todas las convocatorias y para lo que necesiten bueno estamos acá desde el departamento de educación para la conservación de fundación tema y ken y de nuevo les agradecemos por sumarnos por sumarse por acompañarnos en nuestra misión de proteger a las especies a los ecosistemas y de brindar una educación ambiental lo más participativa equitativa solidaria y justa para todos así que de verdad gracias y de nuevo Ale y Auge que se sumaran a Eugenia vamos a esperar obviamente el 4 para la pueda tomarse un avión y venir desde Tierra del Fuego sería bárbaro que pudieras participar de ese evento con nosotras así que nos encantaría tenerte y mil gracias vamos a ver la agenda es un sábado hay que ver es un sábado así que la verdad que mil gracias Eugenia por haberte sumado a esta charla ha sido un placer tenerte y escucharte y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy sábado de sol un lindo día acá en en Pilar en Escobar en toda toda esta zona cercana al parque así que bueno esperamos contar con todos ustedes el 4 de diciembre en el parque y que puedan participar de este evento Eugen mil gracias Lau igual gracias por ayudarnos en este encuentro y nos estamos viendo gracias a todos bueno gracias a todos cuídense mucho a todas y todos adiós 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 gracias a ustedes que tengan un lindo sábado chau gracias igualmente muchas gracias buenos días chau hola buen día Miriam cómo va sigan con las bolsitas de tele y el ejemplo de Gladys ahí está una genial nos vemos el 4 de diciembre buenísimo genial si Dios quiere los esperamos voy a llevar unas bolsitas ah buenísimo bueno cuídense mucho voy a cerrar ya el chat adiós adiós gracias gracias Gracias.